Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en nuestra gasolinera Tengo un cliente, es verdad, tenía un cliente y voy a repostarle el coche a ver Uff, es que pides mucho, eh Bueno, nos queda gasolina, nos queda gasolina A ver este, supongo yo que este pagará bastante Se va a llevar 18 litros Vale, a ver si lo guardamos Vale, y me das propinas, muy bien Eh, responde a la llamada del tío, ¿y dónde me están llamando? Aquí hay una cabina, ¿no? Voy, 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 a ver Al menos ha dejado de mandarme correos Nada, mi negocio va bien Tenemos para felicitarte Pero no se puede llevar un negocio, solo va a ser gasolina Me pido a alguien de mi gente que te viene a abrir un inventario Vale, sí Son las guardas de dinero Ahora me debes, bueno Hostia, que me va a cobrar Eh, lo siento, soy bien lo peor No es igual para la cari... Qué jodido O sea, que si te regalo esto, que si no sé qué, no sé cuánto Y ahora me quiero cobrar Ahora me quiero cobrar toda la pasta Ahora me quiero cobrar el tío toda la pasta ¿Esto qué es? Eh, un periódico ¿Qué hago yo con esto? Por cierto, aquí hay un montón de mierda Aquí, un palo ¡Eh! ¡La poli! Vamos a repostar Por cierto ¿Y cómo se venden estas cosas? Eh, tengo zumitos Zumitos, latitas Y... y... ¿Qué pasa? Voy A ver Ojo, madre mía Eh, ¿cuánto me queda? 100 Yo creo Cuando me queden 50 Yo creo que es un buen momento para pedir gasolina Porque por mucho... A no ser que me venga un coche vacío completamente Eh, por cierto Eh, ¿este coche? ¿Hay gente aquí dentro? Eh, ¿tú dónde vas? No me habrías robado, ¿no? Que te veo... ¿Qué haces? ¿Qué te has tirado ahí? Es que... ¿Qué quieres? A ver Se ha pillado cosas Vale ¿Y cómo te cobro? Pincho ahí Vale Eh... Usa... Vale, tal, tal Sí, vale Mueve los productos ¿Y los productos? Ah, vale Tiene aquí Vale Cogemos esto, ¿no? Ah, y los tengo que estirar Vale Uno Vale, mira qué fácil Más cosas ¿Esto qué es? Venga Madre mía, me vas a vaciar la tienda, ¿eh? Yo no es por nada, pero... Esto... Yo creo que esto no es sano Por cierto, son de marcar Madre mía Madre mía, pero... ¿Qué es esto? Venga, venga, vamos Venga Eh, sí, hombre Te las regalo Seguramente si caen ahí Eh... Te las regalo Sí que va a ser que no Ya está, ¿no? Ah, no, que hay más todavía Madre mía 18, venga, va Fuera Ah, venga Fuera, fuera Fuera, que venga Que hay un cliente ahí Y el... Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Muy bien ¿Hay más todavía? Una lata Venga, va Ya está, ¿no? ¿Quieres más? Y... Joder Venga 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 Si es que Pero... ¿Cuántas cosas se va a llevar el tío este? Ya no hay nadie más, ¿no? Venga, va Venga Que se va, que se va Que se va el del coche A ver Voy, voy Uf, otros 17 litros Aquí la gente, ¿qué pasa? ¿Soy la única gasolinera que hay en el mundo? Pues ya en los coches secos Que pues Vamos pillando pasta Lo que yo no sé ahora es cómo Se repone ¿Esto qué es? Tiempo restante Préstamo restante 5.000 ¿Cómo que préstamo restante? Espérate, espérate ¿Cómo? Tengo que... A ver Pagar préstamo 5.000 Esta peña está ya te permitirá pedirle Préstamos a tu tío Te cobrar un 10% de interés La deuda restante Se muestra en la ventana de abajo Cada deuda viene con un plazo En el que tiene que ser pagada Y no se cumple el plazo El tío se encargará de cobrar el préstamo De otra manera Hostia Le voy a pagar 100 Venga, yo te pago... Ya está, ¿no? Yo te pago eso y ya estás contento Ah, vale Me dan... Es que tengo una hora Para pagarle... ¿De dónde voy a sacar yo eso? Tengo que vender todo, ¿no? Ya puedo vender comida aquí Como un loco Eh... Oye, esto no está muy bien puesto Debería estar al revés Debería estar esto Aquí ¿Eh? Y la cestita allí Entonces yo hago así Y ya está Sí, sí, sí Venga, tira Anda Me tenéis contento Entre todos me tenéis contento ¿No hay coches ahí? ¿Qué? ¿Cómo le pago yo...? A ver Correo Eh... Forza... No, pero está Aquí, a ver Hola, sorprendido Escribo esto para que Por fin podamos saldar la deuda Sí, claro Por el bien de... El... Recuento formal Rudy Eso de la excavadora Explotación Compras combustibles Y... Vale En resumen Estamos en unos 3200 dólares de pago Aún pendientes Me desagradan mucho los préstamos Sin saldar Así que te imploro Que te des de vida prisa Y resuelvas el asunto El más rápido posible Salud O sea, pero ¿Cómo le pago yo...? 3200 3200 nos hago yo de aquí ¿No? Bien Por mucho que ponga gasolinas Y estas cosas Me parece a mí que... Que no Que no llego O sea, no llego Y tengo que pedir gasolina Encima, ¿no? Me quedan... 63 Voy, voy, voy Vale, a ver Responde a la llamada Consejo, se acabó El tiempo No se sienta mal por ello De todos modos 11, vale A ver Ah, me tiran la basura A las papeleras Muy bien Por ello Eh, no me tiréis los papeles al suelo Cago en la leche No puedo tirarla ahí A ver Joder, mira que... Tengo contedores ahí Gigantesco Venga, a ver Dame pasta, dame pasta Necesito pagarle al... Al tío Antes de que me rompan las piernas ¿No puedo subirle yo el precio a estas cosas? ¿De alguna forma? ¿Ponerlo más caro? No me fío De que la cinta siga corriendo Hacia adelante Y... Se huele algo en la cesta Y no me lo... 22 Venga, va Fuera Venga Siguiente 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 Ven aquí Muy bien Vale Venga, a ver Un poquito de suerte No sé si voy a sacar La pasta Pero... Vale Exportador sucio Qué esponja Qué dice Hostia Ahora no funciona esto Pues dime que ya estás Un momentito Un momentito A ver Eh... Ah, mira Vale, muy bien Ya está Limpio Limpio esto Ya está todo limpio Hay que pasarle la foja De vez en cuando Sí, sí Muy bien por ti Coche Sí Esto ya es una locura ¿Eh? Ya no es la que me he comprado antes Necesito más dinero Que me van a cortar las piernas O sea, yo no sé No sé cómo se Voy a pagar eso Eh, ya no sale la hora Ah, pues igual Igual No sé A ver Puedo pagar un poquito De préstamo Voy a ir pagando Solo poco a poco Y por cierto ¿Cómo relleno yo Estas cosas? Recoger Para colocar Vale A ver Ya miraré Vale Pues nada La de patatas fritas Que compra la gente Y galletas Eh, eh Que se cae Ahí 19 Te propina el cliente Eh Me dan propinas también Aquí Mola Vale Eh ¿Cuánto gasolina me queda? Si es que no sé cuánto me queda 52 Ahora es el momento Para pedir gasolina Cuando venga este A ver Se ensucia mucho La cinta esta Eh Venga va Fuera 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 Que Necesito gasolina Ponme 200 200 Vale Pues Necesito que venga Y como se Reparto Esto que son Mercancías De Comida ¿No? Supongo yo Es que no he mirado Nada de esto Entonces no Panterías Parking Vale No hay nada más Herramientas Tengo esto Vale No sé No sé cómo se pilla esto ¿Cuánto le queda al camión? ¿Dónde está el camión? Ha llegado el camión Ya, ¿no? Eso no es el camión ¿Dónde vas tú? Madre mía Eh, tengo una llamada No puedo No puedo con mi vida ya, eh No puedo con mi vida Cliente en caja registrada Ahora tengo la llamada también pendiente ahí Es que no Con lo fácil que era Ente Es tirar bolsas de basura Al Al A ver Galletitas No Mierda O sea Lo que se cae Los regalo Muy mal, eh Muy mal por tu parte Aprovecharte De la gente Le acabo de regalar La pasto Vale ¿Me está reponiendo esto? Yo no tengo Tengo que darle aquí A la manivela Sí Vale, venga Pues esto Vale Voy un momentito Un momentito Eh A ver Hay dos productos Vale Hay que evitar Que se caigan los productos Un producto Otro producto Ahora Estoy perdiendo pasta Estoy perdiendo pasta Eh Con esas cosas Ya viene la gente aquí A ver Un momento La llamada Voy, voy, voy Es que no puedo No puedo No puedo Oh, oh Hostia Ay Eh Eh Vale Tranquilo Colegas Joder Eh Pero Esto Joder La que me ha dado Si yo he apagado No Si yo había apagado Las cosas Uy Este es el tío Mira Tiene una pinta marcioso Esto Todo Eso Que se supone Que es el tío Si yo le estaba pagando Le daba ahí Un dinerito Y Me van a cortar un dedo Seguro Ay Dios mío Dolor de cabeza Te voy Mucho que no puedo No puedo Ya No Ya No Sabiendo de nuevo El pie Espero que tu cabeza Ya no De vueltas Gracias por contestar Tenemos que apagar Hubo un error Uno grave Puedes estar tranquilo Sabiendo que haré Que los responsables Reciban la debida Recibucción Por lo aburrido El plazo de tu préstamo De inversión Era demasiado corto ¡Joder! Me ha dado una hora Tío Me ha dado una hora Eh Para lo que era la cantidad Es simplemente Un mal negocio Y ya no tomo Malas decisiones En negocios Olvidaremos Esta debacle Porque Claro La hostia Me la he llevado Como un esperado Disculpa Por favor Acepta este pequeño regalo Te ayudará En tu piso Una entrega Sin compromiso Sin embargo Tendrás que hacer Que el almacén Vuelva a estar Operativo Para recibirlo De alguna manera Eh Escuchas Sí ¿Por cierto? ¿Qué me ha dado? Ya puedes pedir Un préstamo A través de tu ordenador Es que te ha devuelto el dinero Ah Me han devuelto el dinero Bien Sí Pero la leche Me la he llevado ¿Eh? Yo me llevo la leche Encima perdió Los clientes Perdió Es que Es que de verdad Me han podido Me han podido Estar a robar Y todo aquí Y la comida Y Completa todos los desafíos ¿Qué tengo que comprar? Desafío Decolación exterior Compradas Pero Eh Un momentito Ya voy Madre mía A ver Esperamos al pedido Del cliente La leche Me la he llevado No sé Es que yo la veía Muy difícil Digo Es que Me está dando una hora O sea Me está dando una hora Para pagarte Tres mil Eh ¿Qué es esto? Eh Hostias Oye No me asustéis así Que yo ya estoy tenso ¿Eh? Yo ya voy tenso ¿Ya ¿Esto qué es? Ah Ya no sé Ya no veo nada Ya no A ver Me tira la basura No me tira la basura Ahí Ahí Mirada Están llenando esto de basura A ver Este La cara del tío Este me suena ¿No? Se parece un poco Al Al de Tesla Un poco O sea Es un poco No sé Le da un aire Pero bueno Eh Aquí te Decoraciones ¿Qué tengo que comprar? De cualquier Exterior ¿Qué tengo que comprar? ¿Esto? Comprar No sé qué comprar La mesa esta Y esto Y ahora la silla ¿Esto es lo que tengo que comprar? ¿Por qué van saliendo aquí cosas así? No estoy gastando yo el dinero a lo tonto Eh A ver Tengo que comprar más cosas No Ay Justo me ha pegado hasta A ver Que si palomitas ¿A qué quieres palomitas? Al coche ¿Tienes un microondas en el coche? Sí, sí, sí Venga va Vete A ver Ya voy Estoy agordando la patada en la cabeza Que me ha pegado el tío Y todo Ha sido un fallo Fíjate Tú Qué bonito Qué bien Pero la leche me la he llevado yo Eh Y esto es lo que yo Para poner esta cosa Me he gastado Dinero E hicimos esto Adquiere la mejora de nivel 2 Para tu gasolidera Eh Mejoras De nivel 2 ¿De qué? ¿Dónde está el nivel 2? ¿O es este? No, este no es A ver No me Igual es en las estanterías Aquí no hay nadie Ah, esto ¿No? Eh Gasolidera en nivel 2 Vale Ah, esto Vale Y ahora ¿Qué me hemos mejorado? ¿Qué ha mejorado? ¿De qué? A ver Eh Es más grande esto ahora Uh Me mola Me mola Esto va Tengo que pasar un poquito La esponja Aquí a esto Esto va muy despacio Oye Pero no eran A ver No puedo pasarle yo Ahora no le puedo pasar La de estas Si no hay clientes ¿Qué? ¿Y esto? Si aquí había Esa cosa Que ponía Yo pensaba que era Para bajar abajo Un sótano o algo Y ahora resulta que no A ver Voy a tirar esto ¿Dónde está el contenedor? Que yo no sé De dónde ha salido El colchón este Pero bueno Resulta que hay un colchón ahí Eh Vale Esto Igual me lo podía quedar Igual Vale para algo Pero Estoy en mucha mierda Así que no Ala Fuera Voy, voy, voy Estoy Estoy limpiando Estoy limpiando No sé ni dónde está El almacén ese Que me ha dicho Que tengo que Tirar el almacén Y las estanterías Ahora no está Vale Ahí también Voy Voy Oye Ah, vale Que es gasolina O sea, viene aquí A tirarme las cosas A ver Voy a tirar la bolsa Basura esa ¿Está bien? Porque necesito Que eso no huela mal Porque Luego se van a quejar De que huele mal Vale Esto era Eh ¿Cómo era esto? Eh Basura Aquí bolsa Ahí Muy bien Vale Y Y esta la puedo tirar Esta vez Ya estoy Vale Y El suelo también estaba Un poco sucio La verdad Pero de momento Voy a tirar la bolsa Esta allí Y la radio La verdad La musica de la radio Es un poco A ver ¿Y esto qué? ¿Qué hago yo con eso? Oye Pero ha mejorado La Esto Pero no me han mejorado Esto Yo pensaba que esto Crecía o algo Que por cierto Esto es Es el lavabo Vale A ver Voy Es que no tengo ya cosas Ahí para vender Se van subiendo Los escaneos Esos Mientras no la cague ¿No? A ver Te barro los pies Quita el medio Madre mía Ahí Muy bien Me dejáis las huellas Por todos lados Me lo dejáis Todo sucio Tengo un correo Que ahora miraré Cuando pueda Un momentito Estoy limpiando esto Vale Correo Préstamo 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 de buena voluntad A ver Antes de ponerte A hacer cualquier tipo De trabajo manual Sobrino Deberíamos Hablar De nuevas medidas preventivas ¿Conoces el dicho Mejor prevenir Que curar Y eso? Bien Si me refiero A lo que ha ocurrido Ya es hora De que aprendas A manejar adecuadamente Los préstamos Soy un alma Generosa Ya Pero me ha pegado Una paliza Aunque detesto Las deudas No reguladas Somos una familia Y tu negocio Es una inversión Que me gustaría Decir Que se paga Cuando las cosas Van mal No dudes En pedir Un pequeño empujón Puedes contactarme Desde la pestaña De préstamo ¿Vale? Una inyección Única de mil dólares Debería Apuntalarte Sin problemas De momento No necesito Pasta me parece Pero bueno Pero recuerda Que lo que se debe Se tiene que devolver Cada préstamo Tendrá un plazo determinado En el que espero Que mi generoso regalo Se devuelva Me parece Que tengo clientes ahí Yo aquí leyendo Un momentito Que voy Sabía yo que tenía aquí gente Había ruillos De fondo Tengo que tener cuidado Que no se caiga nada Ahí dentro Que encima que lo regalo Pierdo esto Que yo no sé Que se le está En un combo Este Pero Eh Se pincha en él Vale Necesito Hay un Ahí en la gasolina Yo no sé Se puede contratar A gente aquí Para que Me ayude Porque esto Esto ya es Un poco Locura Voy loco De un lado Para otro No me da tiempo A nada También puedo cerrar La gasolina Pero pierdo pasta Seguro Hay gente ahí Joder Pero si no tengo Nada que vender ¿Qué estoy vendiendo? Humos Ahí está ¿A esto me molestas? ¿En serio? ¿A esto venís a molestarme? Eh Esta la puedo poner allí ¿No? Bueno Tengo que pintar Y esas cosas Aquella parte de allí Daría bien pintar aquí Eh, no, no Que se va Ahí Venga Muy bien Venga Y ahora esta Venga Dale Dale Vale Uy Eh ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Hay unas llaves ahí Si vienen las llaves Igual son del lavabo Tengo que mirar Tengo que investigar eso A ver Ya está Si es que para estas cosas Para estas cosas No, no Por cierto Ah, vale Las llaves esas son En cualquier forma de entrar Y donde está el almacén Pero aquí no lo he visto Un lavabo Hostia, la poli Hay que llevarse bien Con la poli Voy, voy, voy Hay gente Voy, voy Que es que no No me dejan No me dejan con la vida No me dejan con la vida Y es que no puedo más No puedo más Al final cierro A la gasolina En algún momento Ah, que Encima viene aquí el otro A llevarse los zumos Y esas cosas A ver A la poli No se lo regalo No No Aquí yo no regalo Nada Esto Me han pisado Esto que es No lo puedo tirar En la papelera En serio Ah, sí Sí lo puedo Yo aquí tirando Cosas ahí En el contenedor Vale Un momentito Eh, me han vuelto A poner la excavadora Ahí Oh Oh, cómo está Esto Esto es el almacén ¿En serio? Vale Cerradas De lo contrario Alguien Ah, vale O sea Eh Cierra Cierra Encima me van a ir a robar Que no tengo yo suerte Voy Hay alguien En la tienda Estoy llegando No me tires la basura Al suelo Vale Eh Es que es de día Es de día Y no es un buen momento Para Para cerrar Pero Tengo que cerrar La gasolinera Eh Para limpiar eso Porque no puedo estar De aquí para allí Y tengo que quitar las cosas Entonces Vale Lo bueno es que todos Me están dando propina Oye Tu cara me suena Tú Tú has venido antes A por un zumo A ver Es que ¿Por qué me tiran esto ahí? Eh Y Y los vasos Al suelo Mira que tengo Papeleras Pues nada La gente me tira Todas las mierdas Ahí Vale ¿Ahora que he pintado esto? No Si lo quiero es moverla ¿Cómo puedo moverla A esta? ¿No puedo moverla? ¿En serio? Ah Vale Aquí Vale Muy bien Y esa Yo sé Que si me voy Va a venir alguien Que lo estoy viendo venir Ahora no viene a nadie Bueno Menos esta No Eso está vacío No, no Ahí Y se va O sea Solo has venido para galletas Que soy una gasolinera No es un supermercado Y Que por cierto Sigo pensando ¿Cómo relleno yo? No tengo lavabo tampoco ¿Cómo relleno yo esto? Tengo que ver De alguna forma No hay más productos Ya Ya lo sé Que no hay más productos Sí Voy 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 A ver En verdad Gano más Pasta con la gasolina Pero bueno Llevo de 22 propinas No está mal Es que a ver Es bastante fácil Grabar eso ¿Dónde vas tú ahora? ¿Qué haces? O sea Le dan vueltas muy raras Esta gente Por cierto El papel este No lo puedo recoger O sea No entiendo Eso que es para sentarme yo Que no hay galletas No, no Si acabas de venir Hace un momento ¿Qué pasa? Está dando vueltas A la gasolina A ver si O lo que me quiere Es ensuciar el suelo No lo entiendo Bueno Lo voy a dejar por aquí Siguiente día Seguimos A ver si tengo un momentito Y limpio eso Y cuando anochezca Cierra la gasolina Que no me acuerdo Cómo se cerraba La verdad La mirad Pues eso Lo dejamos por aquí Antes de que venga nadie Seguro va a venir alguien Ya viene alguien aquí Es que esto Esto es no parar Lo dejo Si te ha gustado Pues le das al like Y si te suscribes Pues ayuda mucho al canal A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós